Atrás quedó la eliminatoria local y ahora viene la etapa regional en el camino a Juegos Deportivos Nacionales para el equipo de fútbol Sala de Pérez Celedón. Los rivales del sur siempre son complicados y el técnico y los jugadores lo tienen bastante claro. Tienen que prepararse bien para lo que viene en los próximos días. Por ahí hemos hecho unos colectivos contra la gente de Palmar Norte y son dos equipos muy parecidos, tal vez un poquito más trabajados en sistema nosotros, pero ellos son muy aguerridos y siempre vienen acá a dar mucha lucha. Luego de la fase local, algunos jugadores de buenas condiciones quedaron libres y podrían ser tomados en cuenta para formar una selección competitiva que logre el objetivo de llegar a los Juegos Nacionales en julio. Sí, lo más lógico es que no nos quedemos con el equipo que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros no estamos para minguiarse, tenemos que ir a buscar jugadores a los otros equipos para ser un equipo más fuerte, hacer una buena selección, que es lo que se busca, ¿verdad? Porque para eso nos contratan y tratar de ir a hacer unos buenos Juegos Nacionales o tal vez buscar la clasificación, ¿verdad? La confianza del técnico es total en sus jugadores. Dice que tiene plantel para llegar a las justas que se le negaron el año anterior. Mi equipo está para clasificar, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Que siempre salta la liebre en la zona sur-sur, siempre salta la liebre y los favoritos siempre son el Snail. Ojalá este año a nosotros se nos dé la oportunidad de ir a Juegos Nacionales y tratar de buscar una medallita. Esta eliminatoria regional se juega todos contra todos.